Vamos a comenzar con la rueda de prensa previa al partido que este viernes nos enfrenta al Barça así que cuando queráis podéis meter con las preguntas Buenos días a todos, que tal Moncho Buenos días Buenos días Buenos días, antes de nada gracias Pablo como siempre por tu recibimiento que nos tratáis fantásticamente y nos sentimos como en casa como bien dices Pues sí, hemos tenido un problema en el primer entrenamiento de la semana con el pie de Will McKnight sufrió un percance el compañero le pisó el pie y bueno va a ser baja para estos partidos porque presenta una contusión fortísima con edema y bueno, tuvo que abandonar el entrenamiento en muletas, las pruebas descartan una lesión gravísima pero sí que le va a ni a bailitar para estos digo dos encuentros porque vienen uno detrás de otro prácticamente y lo demás por lo conocido Eddie sigue ahí con esos problemas pero que le permiten ayudarnos y bueno se esfuerza por estar Álvaro ya se ha incorporado después de ese proceso vírico que le afectó y supuso su baja en el anterior encuentro y bueno, pues a falta del entrenamiento de hoy todo el mundo viene Bueno, el objetivo conseguido Moncho cambia algo en el día a día en tu percepción de cómo verse a los chicos en cada entrenamiento tal porque inevitablemente ya ves ahí que esto se va a acabar en nada en 15-20 días antes de hacer las maletas sobre todo los de fuera y demás ¿cómo se consigue mantener esa tensión y esa concentración del esfuerzo diario que seguramente inevitablemente es diferente a lo mejor a hace un mes mes y pico cuando el objetivo estaba por conseguir? Bueno, pues se consigue yo creo que por dos motivos fundamentalmente primero porque son profesionales y muy comprometidos y cada vez que llevan la camiseta del equipo saben que es importante para todos y segundo porque hay cosas en la mesa todavía en juego y en estos tres partidos que nos quedan para finalizar la liga regular pues todavía podemos alcanzar cotas más altas bien en la clasificación subiendo puestos, manteniéndola y demás es decir, estamos jugando por objetivos deportivos pero al margen de esto, como te decía aunque no fuera así, que lo es y por eso la tensión del equipo es máxima son jugadores, como te digo con alto compromiso y cada vez que se ponen la camiseta lo que quieren es ganar y en ese aspecto no noto como bien dices o como preguntabas que sea diferente quizás a lo mejor pues sí tienes la ilusión en lugar de la preocupación que otras temporadas hemos tenido la preocupación de tener que obtener la victoria sí o sí para poder salvarte y permanecer en la categoría y este año pues esto ya lo hemos conseguido pero tenemos una ilusión grande por conseguir objetivos más altos ilusión y ambición que como bien dices debe tener y seguro que tiene cualquier profesional y en el Broder no es la excepción de ganar una y lo ha hecho todavía a lo mejor en la liga allí en el Palau ganar al Barça al líder pero no es un reto cualquiera por ejemplo no, no es baladino no es pequeño es complicado y por supuesto vamos con toda la ilusión del mundo a jugar bueno pues un equipo que está clasificado para la Final Four como bien sabéis que es el líder que es buenísimo en muchos de los aspectos estadísticos de la competición por eso está donde está que también se va a jugar cosas por lo tanto vamos con eso pues con toda la ilusión las ganas posibles de hacerlo bien evidentemente bueno no se tendrán hasta que punto ellos aunque no quieran tener a la cabeza en la Final Four por lo que es para un club como el Barça esa competición pero reserve o no reserve Saras juega este juego el otro pues evidentemente la dificultad será máxima y vosotros seguro que el cuerpo técnico habéis preparado el partido como si jugara una final que saldrán con jugadores de muchísima calidad sean los que sean por supuesto porque son jugadores del fútbol de Barcelona por lo tanto van a ser buenos pero es que además ellos seguro que también tendrán presente lo voy a aventurar porque ya no estoy dentro de su de su cabeza el ser primeros que es muy importante de cara al playoff y entonces ellos también este fin de semana tienen dos partidos importantes uno es el nuestro y otro es el de Baskonia donde bueno pues seguro que esa primera plaza estará en su mente y que la Final Four todavía les quedará muy lejos entonces en ese aspecto sí que no espero ningún tipo de relajación ya no solo por por lo que hay en juego sino por como son como equipo y como su entrenador muchos pueden pensar se van a jugar el primer puesto con Baskonia pero para eso tienen que ganarlos a vosotros así es así es y hablando de bueno de equipos de primer nivel te quería también pedir una opinión sobre lo vivido ayer en ese quinto partido de Euroliga que demuestra lo bonito que es el baloncesto de que nunca puedes dar por hecho nada en esto y menos contra equipos pues que seguramente el Madrid sea el perfecto ejemplo de alguien que tiene o un equipo que tiene un colectivo que tiene un gen competitivo espectacular si es muy bonito el baloncesto eso fue lo primero que comentamos esta mañana en el despacho los entrenadores que chulo es este deporte eso lo primero pero yo creo que Rudy, Sergio, Jules o sea no sé las paredes que tienen en sus casas para poner todo lo que han hecho son campeones del mundo medalla de plata olímpica campeones de Europa campeones de clubes o sea son irrepetibles como jugadores es muy difícil alcanzar lo que ellos han alcanzado y ayer han vuelto a demostrar porque son porque son esos jugadores y porque han conseguido lo que han conseguido es es muy chulo ver a a gente que lo ha conseguido todo que lo ha ganado todo con hambre de nuevo sin ahorrar un ápice de esfuerzo bueno fue un partidazo muy bonito sí me alegro mucho por por ellos y me alegro mucho por Chus Mateo si estuvieras en la piel de Yasique Vicius ayer que estarías pendiente ¿el Madrid-Partizán o del Obradoiro? pues de las dos de las dos estaría lógicamente estaría pendiente el Obradoiro porque seguro que ya llevan pendientes pues toda la semana y también estaría pendiente del Partizán-Real Madrid porque ahí salía su rival en el cruce de la de la Final Four pero conociendo la mentalidad de los entrenadores estoy seguro de que ahora mismo su prioridad es lo que tiene por delante que son dos partidos en tres días como el resto como otros equipos de la competición no el resto porque no todos jugamos bien ese domingo hay otros que han jugado miércoles otros juegan jueves y estaría pendiente de esos partidos y la Final Four pues supongo que pasará al primer plano el el lunes El partido de la primera vuelta donde el Obradoiro fue capaz de ganar al Barça ¿es una referencia un poco de por dónde os interesa que vayan? No, yo creo que son partidos diferentes han pasado muchos muchos días muchas muchas jornadas pero sí es cierto que un partido donde pierdes pocos balones tienes acierto en lanzamiento exterior estuvimos bien en el en el rebote defensivo menos en un momento de la parte final que casi nos cuesta el el partido bueno pues si coges esos básicos que siempre os digo pues así sí que tiene referencia porque vamos a tener que estar muy bien en el rebote en el Barça es el equipo que mejor rebote en ataque de toda la liga vamos a tener que estar muy bien en el trabajo defensivo en todo lo que tenga que ver con asistencias también son el mejor equipo el que da más asistencias más canastas de dos asistidas más canastas de tres asistidas o sea es un equipo que comparten el balón muy bien y eso te exige mucho en ese aspecto y en las pérdidas en las pérdidas su porcentaje de dos también es muy alto y las pérdidas realmente implican recibir canasta de uno contra cero en el otro lado entonces en esos aspectos básicos tienes que estar muy bien si quieres competir en la pista de un equipo como el Barça esta temporada se ahora se habló de Europa no como objetivo pero sí como una posibilidad real por la que había que llegar de hecho los jugadores no llevan a continuada lo siguen ¿crees que eso ha podido puede ser una presión añadida o que ha podido de alguna manera pesar en el en el ánimo del equipo a la hora de jugar más que liberar? Pues no lo sé yo creo que no yo creo que no el anhelo de cualquier equipo debe ser estar lo más arriba posible lógicamente y el nuestro es es ese y bueno lo cierto es que en las últimas jornadas hemos ganado el último pero hemos perdido con Málaga hemos perdido con Baskonia hemos perdido con equipos que están muy bien con Valencia por ejemplo equipos de máximo nivel y de la máxima categoría entonces eso yo creo que tiene que ver más con otros aspectos que con me pesa o no me pesa esto yo creo que no que el equipo es es ambicioso y y que no se que no se deja ir y que que se anhelo por terminar lo más arriba posible en absoluto les ha pesado en absoluto un poco a veces viendo las estadísticas da la sensación de que lo dado y lo claro lógicamente las opciones de victoria se multiplican en la medida en que sobre todo Triogna hay Robertson Thomas Skla metería también a Phil si ellos tres están bien se multiplican las opciones y luego sobre todo también está siendo un poco una lotería el juego interior hay veces que lo mismo hay partidos en los que se han quedado casi en blanco y sin embargo casi inmediatamente ha habido otros en los que han participado o sea esas ese totum revolutum esa una continuidad a lo mejor aunque yo estoy echando un pata en el juego si la preferís también o es una sensación equivocada si yo no lo veo así yo creo que hay un factor clave que es el acierto que y el acierto relacionado con otro factor que son las pérdidas sin ningún tipo de dudas porque hay otros factores por ejemplo el rebote defensivo que tanto os hablo que somos excepcionales estamos en los cuatro mejores de la liga que es algo muy complejo para un equipo como nosotros teniendo en cuenta los rivales que hay esto tiene que ver con el esfuerzo con la lucha con la pelea y estamos muy bien muchas veces el juego ofensivo bueno muchas veces casi siempre tiene que ver con el planteamiento defensivo del rival si cada vez que pones el balón cerca de la pintura o cerca de la zona pues el equipo contrario colapsa eso hace que tus posibilidades para notar exteriores tus oportunidades aumenten y nos ha pasado de tener vías de hacer 3 de 21 o 3 de 25 tirando solísimos y en cambio el otro día por ejemplo que también nos hicieron digamos por decirlo de alguna forma la misma táctica defensiva de cerrarse colapsar pues tuvimos un acierto excepcional pero eran tiros de 1 contra 0 prácticamente los normales que metas yo creo que esa irregularidad en el lanzamiento y las pérdidas en el aspecto ofensivo han sido han sido los aspectos más a mejora y que más ha condicionado el ganar y el perder no sí vamos a llevar Santi yo quería preguntarte ahora que habéis jugado contra el Barcelona dentro de que es un equipo plagado de estrellas un poco por donde creéis que pueden estar las claves por donde podéis atacar o hacer un poco más de daño al líder bueno ya aventuré o ya adelanté un poco lo que te decía en el aspecto defensivo todo lo que tenemos que hacer eso es fundamental y luego en el aspecto ofensivo el Barcelona es un equipo que plantea también a lo largo del encuentro pues diferentes estrategias dentro del mismo partido nos vamos a encontrar con situaciones defensivas cambiantes tanto la defensa pica en robo defensa de señas bloqueadas y demás bueno pues nuestra capacidad para leer esto para estar preparados para estas diferentes posibilidades que plantea el Barça y tener acierto pues será será clave y aunque suena atópico vuelvo a repetir es que las no pérdidas el que tengas acierto es que sin eso es muy difícil ganar un equipo como el Barça tienes que estar muy bien en las cosas que son básicas y tener un poco de fortuna pues a la hora de lanzar a la hora y después sé que la mentalidad es siempre partido a partido pero ya que no vamos a tener ocasión de la previa de Badalona también preguntarte un poco si ya viste un poco como qué esperas del Badalona y también un poco la misma pregunta ¿cómo crees que se va a dar ese partido y las claves contra el Badalona? pues la verdad que no no he visto a Badalona he estado viendo ahora el Barcelona toda la semana así que mis ayudantes han visto bueno no he visto a Badalona como he visto al Barcelona y y si la mentalidad es partido partido y mi cabeza ahora mismo solo está en el Barça y y el sábado o el viernes por la noche pues empezaremos a pensar en el joventud ¿más preguntas? bien estamos con el Tres